Bueno, se está comunicando con nosotros Roberto Piazza, me dice, como presidente de la Fundación por los Abusos de los Chicos, que es un psicópata irreversible. ¿Tal cual? ¿Coincidís con Roberto? Sí, por supuesto que coincido porque es un psicópata. El psicópata de por sí es irreversible, así que... Es una redundancia, pero está totalmente aceptado. En cuanto a soltar a un depredador hacia la sociedad, voy a recordar un caso donde se mató a una chica en el Chaco, Tatiana Colosíes, ¿quién la mató? La mató un tal cabeza que hacía, entre comillas, de remisero. Fue a buscarla, la violó y la mató. ¿Por qué estaba este hombre haciendo remisero? Porque el juez Axel López lo había sacado como en libertad condicional, como quieren los ritualistas acá. ¿Qué había hecho cabezas para estar preso ahí? Estuvo 14 años preso con una condena que tenía sobre 24 años. Había matado, después de haber violado, a una chica también. Por eso lo metieron preso. Ahora, este extraño juez pide, digamos, es de norma eso, se pide el certificado de los forenses y los forenses del Chaco, el doctor Ramiro Isla, determina que no, no saquen a este tipo. No lo saquen porque puede reincidir en sus tendencias de asesino. No está preparado para salir. Pasó lo mismo con el asesino de Soledad Varnia. Por ejemplo, bueno, sí, de ese estoy hablando. Claro, estamos hablando de gente que tal vez llega a una libertad condicional. Ahora, fíjate vos la extraña mente de este juez que dice, sí, este es un, entre comillas, un informe hecho así en unas horas por el doctor Ramiro Isla, que dice que no lo tengo que sacar. Pero acá está el informe, ¿no es cierto?, de la penitenciaría, donde tiene muy buena conducta es el señor Cabeza. Claro. Y entonces, ¿cómo va a comparar un resumen de 14 años de estar preso con un... Claro. Jorge, ¿Robledo Puch tiene buena conducta en el penal? Porque ahí el informe mostraba que había querido quemar un pabellón y demás. Digo, ¿tiene antecedentes de haber tenido problemas? Primero que no está en Sierra Chica, está en otro penal. No, no, pero este informe es viejo, sí. Segundo, justamente lo que dice acá el doctor, no es vinculante para el juez. El juez tiene la herramienta jurídica para determinar si puede otorgarle la libertad condicional, si reúne los requisitos, pide el informe, como bien dice el doctor, ¿no?, pero no es vinculante. Pero tampoco, si no es vinculante, obviamente uno puede hacer en potencial o futurología de que si sale podría llegar a cometer nuevos delitos o el mismo delito. Porque, digo yo, porque está en la ley. Una cosa la parte médica y otra cosa la parte jurídica. ¿Hay que respetar a los jurídicos? Sí, porque uno justamente está defendiendo derechos, defiende los derechos de la gente. ¿A dónde iría este hombre? Digo, mañana sale Robledo Puch, yo creo que no le queda familia. En septiembre hubo una audiencia frente a un titular de una de las cámaras de San Isidro donde se dio la posibilidad que varias personas y una familia le dé contención y lo tenga alojado como una libertad. ¿Se acuerdan de la película Goodbye Lenin? ¿Se acuerdan de Goodbye Lenin? Que con el muro de Berlín caído, la gente le ocultaban el cartel de Coca-Cola, la persona que había estado encerrado. Bueno, una situación parecida, digo. Hoy sale Robledo Puch, sale 50 años después, digo. Claro, acá tenés dos cuestiones para analizar. Primero, hay una familia que lo contiene, hay un domicilio fijo que lo va a contener. Pasó con Barrera, Barrera también pasó lo mismo, fue a vivir al barrio de Belgrano. Pero digo, 50 años detenidos, vamos a pensar que hay una inacción por parte del mismo servicio penitenciario que no contiene el fin de la pena. ¿Cuál es el principio fundamental de la pena? Que uno se vaya resocializando. Quiere decir que si no puede salir, como dice el doctor, 50 años fracasó justamente lo que es el fin de la pena. Y el principio fundamental de la pena. De todas maneras, déjame agregar que en anteriores pedidos que hizo la defensa para la prisión domiciliaria, porque ya está en condición de detenerla, la argumentación de la justicia fue la nula capacitación educativa, desinterés en actividades escolares y educativas, algo que sí hizo Arquímedes Pucho, otro de los terroríficos asesinos de la historia argentina. Y también lo que decía el doctor, que es importante, no quería alojarlo nadie a Robledo Pucho, a diferencia de si un pastor que lo alojó en su primera salida a Arquímedes Pucho en General Pico. Claro, ese es el punto. Digo, ¿a qué sociedad vuelven? Yo le quería preguntar acá al doctor Marietán, ¿cómo debería ser el cuidado si este hombre sale en libertad? Digo, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué debería hacer la institución? Digo, ¿por una tovillera? ¿Qué debería cuidarlo como...? No sé. No, no hay forma de prevenir cualquier acción absolutamente depredadora de este psicópata. Pero es un hombre que vivió encerrado toda su vida. Es decir, ¿cuántos años tenía, Juan? ¿18 años? Escuchame una cosa. 20 años. ¿Cuántos años hace que están enterrados las víctimas de él? 50 años. ¿Y por qué no tenés piedad por ellos? No, yo sí, yo no... ¿Por las víctimas, te digo? No, claro, por la justicia. Yo no tomo partido por nada. Bueno, pero por eso te digo, vos estás hablando, pidiendo justicia con un tipo que sus víctimas no pueden salir de la tumba, en absoluto. Claro, no, por supuesto. Pero digo, este hombre, si el doctor Alfonso logra la defensa, si logra los cometidos de defensa, de decir, bueno, hay una inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal, bueno, todo lo que va a plantear Alfonso. Si este hombre vuelve a la sociedad, ¿la institución judicial no debería controlarlo de una manera especial por ser el preso más emblemático de la historia, por haber sido un hombre...? Bueno, hasta ahora la institución está haciendo lo correcto, dándolo dentro porque es un peligro para la sociedad. Desde luego, claro. Eso es lo que está haciendo. Es decir, dejarlo... Entonces, vos decís que no va a haber ningún juez que firme esto. Bueno, viste, te conté el caso de Colos. Sí, es el caso de... Sí, sí, claro. Esas cosas salen y matan. Vos mismo agregaste otro tema. Salen y matan. Sí. Así que vas a arriesgarte. Claro, pero, a ver, déjame, Mariano, que haga una introducción. Habló del doctor Axel, el juzgado 4... Sí, Axel López, sí. Claro, acá de Capital Federal, pero justamente el juez lo que hace es que se remite a la ley. No es que está violando la ley o se está extremitando la ley. Se remite a la ley. Si dan los requisitos, si dan los requisitos, obviamente que tiene la autorización vía judicial de darle la libertad, pero no puede pronosticar a futuro, si sale, va a cometer delito, porque ahí estarías violando lo que sería la proporcionalidad de lo que es la justicia con el accionar humano. ¿Se puede medicar a una persona para tratar de...? No, no, no hay medicación, no hay ningún tipo de tratamiento. Medicación, psicoterapia, no existe un tratamiento para psicopatía por una razón muy sencilla y fácil de entender para aquellos que no son ritualistas, que no son enfermos, tienen la condición de psicopatía, pero no son enfermos, no son transformados. No tienen empatía. Ni tampoco responsabilidad ni sentido de culpa. Ahora yo, recién acá la palabra reincidencia la mencionamos bastante en estos momentos, el tema de reincidir, reincidir con el delito. Ahora digo, ¿el grado de reincidencia en el delito es lo mismo de una persona que está 14, 20 años que un tipo que está 50 años preso? No, la diferencia es la psicopatía. Por eso dijimos en la primera parte que existen delincuentes comunes, asesinos, brutales y todas esas cosas, le dan una pena, cumplir determinada porción de esa pena, pueden optar para la libertad condicional. Pero eso, y bueno, pueden salir y no cometer crímenes. Pero el psicópata es reincidente. ¿Y no hay una cárcel intermedia? Se los pregunto a los dos. No hay una cárcel intermedia que tenga un régimen mejor, que no sea el de extrema seguridad. El lector ahora es la cárcel de Olmos. Olmos está hoy, estaba en Sierra Chica y dada su conducta, fue trasladado a Olmos, que es un penal que no tiene muros, sino que tiene alambrado y se puede ver para el exterior. Y ahí es donde también tiene una mejor relación con los otros condenados que le hicieron un cumpleaños ahora en enero. Su conducta dentro del penal es buena. En ese sentido no es una causal para que siga detenido. Yo querría preguntar al doctor si para él todo psicópata que comete delitos similares, supongamos, no lo asumo, pero a los de Robeo tendrían que estar de por vida en la cárcel, no tendrían que salir de la cárcel. ¿Esa sería su opinión, doctor? ¿Quiere decirme algo? No quiere contestar la pregunta. No, está bien, está bien. El doctor Alfonso la hace... Está bien, está bien. No es una mala pregunta, te la voy a trasladar yo. Pero, digo, una persona que comete determinados delitos aberrantes debe estar de por vida en prisión. Eso sería, habría que reformar la... Es decir, vamos a ver... Hoy la perpetua son 35 años. No, pero vamos a ver, ¿a quién estamos defendiendo todos? ¿A la sociedad o a estos seres, no es cierto, que están depredando gravemente, gravemente? A la sociedad, obvio. Entonces tenemos que observar qué es lo mejor para la sociedad. Esa es la pregunta. Claro. ¿Qué le conviene a la sociedad? ¿Cómo puede estar la sociedad un poquito más segura? ¿Soltando a estos depredadores que no se sabe qué va a hacer y que tiene estos antecedentes tan terribles? ¿No es cierto? ¿O nos ponemos así, pobrecito, el asesino? Pará, pará. Hay que dejar de ser tan historista. Disculpame, como hombre de derecho lo tengo que decir. Lo que uno defiende son derechos. Y lo mejor que le puede pasar a la sociedad es que se respeten esos derechos, que parece que el doctor no sabe. Hay que respetar los derechos. Toda la gente tiene derechos. La sociedad tiene derechos. No, está bien, pero yo entiendo lo que dice el doctor Marietán. Pero las personas que están en casa también tienen derechos. Jorge, yo entiendo lo que dice el doctor Marietán y suscribo lo que él dice. Lo que pasa es que la legislación argentina no está preparada también para eso. Porque vos, lo único que tenés es ese artículo 52 del Código Penal, la prisión por tiempo indeterminado, que no lo aplican a todas las penas. Entonces, vos tenés gente depredadores. Por ejemplo, Farré, que mató a su mujer en 35 años, va a salir. Te aclaro que Farré tiene un recurso a la Corte, justamente, a la Suprema Corte, que se va a pedir la anulidad de todo el juicio. Está bien, pero bueno, no, pero eso está bien. Pero vos tenés, ¿cómo es la muchacha de Estreo? No es un detalle menor, Mariano, disculpame. Está bien, pero no estamos hablando de recursos, estamos hablando de cuánto demora la perpetua en la Argentina, 35 años y medio. Son 50 años y podés tener la posibilidad de salir a los 35 para algunos delitos, no para todos. La asesina de Fernando Pastorizo, que lo hemos debatido acá uno en mil veces, tiene 35 años de prisión. Nair Galarza, en 35 años va a tener todavía 50 y pico de años, va a salir en libertad. Lo que está planteando acá el doctor es decir, no hay que estirar eso para aquellos que han cometido delitos aberrantes. No está mal el planteo que hace el doctor. ¿El femicidio sale a los 50 años? No, a los 35, ojo. ¿A 35 y medio? No, no, 50 años. La pena máxima en la Argentina son 50 años. Y vos podés pedir la libertad condicional a los 35, pero no para todos los delitos. Hay una gama de cantidad de delitos que vos no podés salir a los 35 años. Justamente el femicidio o la violencia contra la mujer, no podés pedir solamente la salida de la libertad condicional. ¿Eso qué lo dice el código de procedimiento? Lo dice el código penal. Yo tenía entendido que era 35 y medio la perpetua, pero bueno. Son 50 años el máximo de la pena. Pero bueno, digo, me parece que obliga también a un replanteo a partir de esta situación de Robledo Puig, ¿no? Sí. Porque digo, Robledo Puig fue juzgado con un código penal viejo. Sí. ¿No? Y hace 50 años que está preso. Está bien lo que vos decís, pero también hay un tema de legislación. Sí, bueno, pero escúchame, dice, la pregunta principal acá es, ¿a quién defendemos? ¿A la sociedad? ¿A la sociedad? ¿Cuidamos a la sociedad? Sí, cuidamos a la sociedad. El doctor Alfonso está acá y es un hombre de derecho y, bueno, obviamente que habla como un abogado defensor, pero siempre defendemos a la sociedad. Bueno, si defendemos a la sociedad no larguemos estos leones a un corral de cordero. ¿Vos decís que desde la psiquiatría no tiene arreglo un psicópata? Psicópata no, no porque no tiene enfermedad, es una condición. ¿Vos podés detectar cuando viene un psicópata a tu consultorio, a una consulta? Yo sí porque soy especialista en el tema del tratamiento de esta investigación sobre psicópatas. Pero la enorme mayoría de las personas que no saben sobre psicopatía, incluso algunos que son psicólogos, no lo pueden detectar. Justamente siempre están disfrazados de persona común. Claro, yo te preguntaba eso con respecto cuando tratábamos el tema del parricida de Vicente López. ¿Si uno se hace psicópata o nace psicópata? Digamos que todas las evidencias apuntan hacia que ya nacen psicópata. Sí, sí se sabe con certeza que no pueden ser formados, no se puede fabricar un psicópata. O sea, el medio no puede quebrar a una persona de tal forma que salga psicópata. Es decir, no es como el psicoanálisis que dice, bueno, el ambiente infantil va acondicionándonos, ¿cierto? Bueno, en este caso no se aplica eso. Eso es tan difícil de entender. ¿Usted dijo en alguna oportunidad que todos tenemos un grado de psicopatía, si no me equivoco? ¿Quién dijo eso? Creo que usted lo dijo en una anterior entrevista. No es un disparate, yo nunca le dije eso. No tenemos un grado mínimo de psicopatía a nadie. No te acuses así tan terriblemente. No, no, bueno, está bien. Tené cuidado, porque el psicópata es un psicópata, punto. Nadie tiene un grado de psicopatía mínimo y no se puede despertar en uno la psicopatía. No es cuantitativo, apreciable. No es cuantitativo el tema, es cualitativo, es una condición. La verdad que es muy interesante el debate que se está dando esta tarde aquí en Estamos a Tiempo. Si recién se suman a nuestra transmisión en América en A24, estamos charlando con el doctor Hugo Marietán, que nos ha traído en su libro El Jefe Psicópata. Psicopatía y Poder, gracias Hugo, lo vamos a leer. Y hablando de Robledo Puch, porque Robledo Puch, a ver, puede salir en libertad a partir de que el doctor Alfonso, que está aquí con nosotros, asume esta semana la defensa. El doctor Alfonso es un colaborador de este programa, pero en su condición de abogado, asume esta semana la defensa del preso más controvertido que tiene el sistema argentino. Que es este hombre que en el año entre el 70 y el 72 asesinó a por lo menos 11 personas, entre ellos mujeres, niños, compañeros, amigos, comerciantes. Entonces, realmente el historial delictual de Robledo Puch ha dado para la literatura, ha dado para el análisis, pero hay que tener en cuenta que hace 50 años que está preso. Y acá estamos debatiendo si está preparado para salir a la vida o este hombre tiene que estar hasta su muerte en prisión. Y la verdad que el debate que se está dando es muy interesante. Obviamente, Hugo, que estamos siempre a favor de la sociedad, pero me parece que la sociedad también se merece este debate. ¿Qué pasa con aquellos presos que hoy no tienen accesoria por tiempo indeterminado y en algún momento van a salir? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? No, no, no. Aquellos que no sean psicópatas pueden... Ya insistí, es la cuarta vez que digo lo mismo. Pueden cumplir la pena, cuando haya el tiempo requerido se les puede discutir el tema condicional. Como todo eso no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nadie garantiza que un asesino lo vuelva a asesinar. Pero sí, si es un psicópata, va a tener un alto grado de reincidencia, muy alto. Doctor Alfonso, ¿en qué te vas a basar para plantear la salida a la excarcelación de Robledo Puig? A ver, una vez que la sumas, voy a tener una entrevista con uno de los titulares de la sala de la Cámara de San Isidro. Ajá. Ya hubo en septiembre una charla de uno de los jueces, camaristas, que se merece el mayor de los respetos, y se planteó dónde él podría ir alojado. Entonces se está viendo esa posibilidad. Vamos a reanudar nuevamente esa entrevista, esa charla. Vamos a los pormenores para que se garantice realmente de que él va a estar contenido emocionalmente, materialmente. Y a partir de ahí, bueno, obviamente que él, como persona, tiene el derecho a estar integrado nuevamente a la sociedad. Va a tener casa y comida, alguien que lo contenga. Sí, sí, sí. ¿Y quién es? ¿Es una familiar directa? Son familiares y otra gente de una granja. De una granja. De una granja y familiares. Y en la granja... Familiares no de él, sino gente que sea sumado a tener contención. ¿Y en la granja de qué estamos hablando? ¿De una granja abierta? De estas como la que debatíamos el otro día. Una granja, está en libertad. Él ya tiene el derecho a estar en libertad, a estar en sociedad. ¿Por qué no puede estar en sociedad? ¿Por ser psicópata? Yo digo, una persona que comete un homicidio, dos homicidios. Hay que determinar si es psicópata que se pudra en la cárcel. No tiene derecho, pero si no es psicópata, que salga bajo el régimen de libertad condicional. Me parece un absurdo jurídico eso. Un dislate jurídico, como decimos los abogados. Que una persona, si no es psicópata, mataste cuatro o cinco personas, serías un asesino serial. Si vamos a atilarlo de alguna manera. Mira, sí, pero si es psicópata pudrite en la cárcel, yo creo que no, que no es el mensaje que hay que dar. Y sí hay que respetar los derechos de la sociedad también, pero también los derechos de las personas que están encarceladas. Que tienen estos derechos, sino que cambian las leyes. Está bien, pero vos sabés que eso no está bien visto. Eso no está bien visto. El doctor Maritán está dando la advertencia, cuidado, porque hay que cuidar a la sociedad. Y hay muchísima gente que nos está viendo que dice es un horror liberar presos. Está bien, pero yo digo, respeto a lo que dice el doctor, por un lado sí, pero también pensemos que el juez no hace vinculante a lo que diga justamente un informe criminológico.